Hola chicos, bienvenidos a mi canal Raychango y hoy les quiero enseñar por segunda vez como cortar ese cabello en casa Ya, listo, ahora si, comenzamos otra vez, bueno les decía, este es mi canal Raychango, mi nombre es Raycel y hoy quiero enseñarles por segunda vez el tutorial de como pelarte en casa Pues la última vez, lo primero que utilizamos en la parte de abajo fue un cero, pero no, esta vez lo vamos a hacer con 3 milímetros ya que yo no me quiero cortar mucho Solamente estoy haciendo esto para motivarlos a ustedes Y pues nada, aquí les presento lo que yo, por lo menos yo necesito, una máquina, puede ser cualquiera otra, no tiene un cepillo Por aquí vamos a utilizar un peine de 3 milímetros, uno de 6 milímetros, uno de 9 milímetros, un peine pequeño y un peine grande Y este espejito que ven acá es muy importante Aquí ponemos el número 3 milímetros para comenzar Y comenzamos a hacer Y comenzamos a hacer ¡Suscríbete al canal! Pasamos para el 6 milímetros Y aquí subimos un poquito más, pero vamos a graduar la máquina A ver, se las enseño así para que se den cuenta O sea, aquí está al cero A ver si lo ven ahí, ok, y la graduamos Aquí está, no sé si se dieron cuenta, o sea, la graduan la palanca, la llevan hacia abajo Y como que te queda unos milímetros un poco más alto Aquí está Y vamos a trabajar esta parte de aquí No tan alto, señores, eh Que acuérdate que tenemos un número más, eh Esta parte de aquí Aquí así, así, así Hasta que lleguemos aquí, ok ¡Suscríbete al canal! 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 Mi creación Recuerden mucha paciencia Mucha paciencia Esto no es fácil en la vida real Pero bueno se puede Porque no es una cosa que sea tan difícil Más difícil es conducir un carro Y la gran mayoría lo hace Así que pues nada Les dejo mis recomendaciones aquí Si te parece bien Dale un like Suscríbete Comparte con tu amigo Con tu hermano Con tu papá Con tu vecino Con que tú quieras Mi nombre es Raizel Y nos vemos hasta la próxima